El menor y negritofiano, el menor y negritofiano, para la raya. No te pida, que huele inconfundible. Aquí está lo que sabe, el menor y negritofiano, el menor y negritofiano. Y me gusta porque la nene pica, pero cuando le ponen chapecha, la gatita se transforma en fiel. Suena el volumen 16, suena el volumen 16, perreo, perreo para el vacile, perreo para el vacile. Y con este petardo saludamos al niño Leonardo de Jesús y a su mamá, Kelly y Johanna, en Colosón. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña, lo que no sabe, ya te la enseña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube a la mesa, sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Y a ti le llamo pa' esa, de tu montrago sube la mano con la corteña. Dale, 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 dale Cuando ella la ponen chate, se peluca la noche Rompe, 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 rompe Acajame y dale, rompe, rompe, rompe Acajame y dale, rompe, rompe, rompe Como tú lo mueves, como tú lo sabes Como tú lo vas a hacer, rompe, rompe, rompe